La banda lo va a bailar, la banda lo va a cantar Así es que, dale Tú creías mujer, que jamás me iba a enterar Y que se abra la rueda Oye Vives con tan roncas Y que yo fui suerte Andas contando a boca llena Que yo fui suerte Y que son blancas las azucenas Y miles cosas yo te he dado Pero no importa Ya no te quiero Ya la que hago Radio La Cuna Para Sorino Toretto Pero no importa Los pelones de Santa Mariana Rivera Para el pelón de la Pensil Y el S. Manano Si de verdad Pues se me recuerdo Andas diciendo en cada esquina Hasta para mis hijas Dani y Jessy Para mi esposa Gaby Pero es que yo no siento nada Nadita No vale la pena No vale la pena No vale la pena Amor desechable De mentiras llenas Y no vale la pena No vale No vale es la pena Amor desechable De mentiras llenas Sonido Cóndor Los Peques de la Raza Y los hermanos Manzanero Hoy, mañana y siempre Y para siempre Con Sonido Cóndor Ahí va Ya llegó el ingeniero Juan Characas Desde Tlaxcalita a la Bella Los Aigados Hermosas Para el Pochón Ahí va No vale la pena No vale la pena No vale la pena Para Pablito Mambole Y su güerita No vale la pena Para Erika Mariel Parisa Aleksito San Juan De Mentira De Mentira Tiena De Mentira Tiena A Zabana Chachano Y en la Quilar De la Martín Carrera Para Johnny Lupe En la Magdalena Atla Zulfo Yo te amo en todo Para Lale Ciberri Para Calle Y Julio Martín Carrera Que yo fui solo un pasatiempo ¿Cómo dice? Andas contando a boca llena Que yo te amo en todo Para Chuchito Para Chuchito Y que son blancas Las azucenas Ahí va Ahí va Y miles cosas Yo te he dado Pero no importa Ya no Ya no te quiero Pasa para las mijas Y los mijitas De la Calavera Para Marco Roberto Para Marco Aragán Caco Arbizu Méndez De Casitas Alemán Para Sonido Descarga Caribe Alberto Jiménez San Lucas En Zafalapa Si la verdad Hoy se vive Y las Amazonas Diciendo en cada esquina En cada esquina Te adoro Y que me muero Los hermanos Macuil esa noche Hasta la victoria Para el Güero Loco Y el C.C. Rodas de la Pastora Para el Dubalín No vales la pena No vales la pena Hasta para el Güigüel No vales la pena Para Toño de la Cabrera Algo desechable De mentiras llenas De mentiras llenas No vales la pena Para Ariadna No vales la pena De parte de Pato Amor desechable De mentiras llenas Latin Brothers Latin Brothers La doble D Para Diana y Diego Para Chichurri Los Reyes en la Paz Algo sonido Para el Angelone Sarai Y la Chaparrita Luisa El Tremendito Fernandito No vales la pena 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 Para los momones Para los momones En Calalpa Amor desechable Mamá De mentiras llenas No vales la pena Para el pillo Y el rayo No vales la pena Toda la banda De la 5 de mayo De un nuevo amor No es una cualquiera Y no es una cualquiera No vales la pena Para Victor Hugo Amor desechable Para Carlos No vales la pena De mentiras Vete Reynoso Calucha Ay no, ay no, ay no, no vales la pena Ay no, ay no, ay no, no vales la pena Y no vales la pena Para el Watches Junior, siempre cóndor Algo que se llama, quiero que brindemos por ella Así es que, toda la banda va a bailar Señoras y señores, vamos en esta noche a presentar Esto que dice Pará, Paratoño de la Salsa Panamericana Un beso hasta el cielo Se llama para toda la Colonia Pensil Para la San Felipe de Jesús Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero Por ella, brindemos por ella Después de todo es mejor A esa Pará Que nunca se llama, la gente de Coyoacaba A Salacarme, Cerdán Que compartimos A Salacarme Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa el amor que sentimos Por ella Por ella A homenaje a José José Para Ariadna Para Ariadna De parte de Pato Para Ariadna De parte de Pato Para el pinche Pajardote Para el pinche Pajardote Alza tu copa Y brindemos Por ella Por ella Quiero que brindemos Para Julio Ciro Para Dumani Pappé Que en el recuerdo se pierda Para el patróncito para Pochones Quiero que brindemos por ella Hasta para el famoso Mumbú y el Mota La banda de San Juanico Marga del Tanque Hasta la victoria siempre Ya llegó la Perris De parte de Romeo Hasta para Cristo del Peñón de los Maños Para vos Para los tres con solores Para Brolecita, no, para Suri Para el doble Una facultad criminal de la UF Por ella Para las Amazonas Por ella Déjala y piensa que no quiero Hasta para la Chacala, para Joel Para Toby La banda de la Nexus 3 Hasta reclusión en donde Por ella Por ella Ahí va Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que está perdido Organiza Soma 2-0 Campes de la UF Por ella Por ella Por ella Déjala y piensa que existen Para Zacatecas Y sus hijas de la Gabriela Hernández 100% Para el S-Bamba Mara Nato Pulga Noe Falcón Sobrever Ahí me llevan Falcón Que nunca sepa el amor que sentimos Grupo elegantes de la Salsa Nunca sepa que está perdido Para el barrio de Culhuacán Todo una vida siguiendo al gigante de la Argentina Por ella Por ella Por ella La banda de la Casa Blanca Te lo he oído Zapata Vela Oye Que comience La Salsa La Salsa Por ella 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 Aza para Tania Farías El o Larisa Telma El Van a Brigitte La banda Púrmula Para el Caras La banda de la Meche Para el famoso Carnitas Del Sabor Aza Paulita la Bella Los chicos locos de Isinahuaca Para Roche Mari Siempre con Dona Pupa Ahí va Aza para el CCC Los Rodos de Rapazona Para el Dupalini Para olvidar esta pena Se llama Dame una copa llena Hacemos nuestras copas Y brindemos foco Por ella Y yo brindo Para olvidarte Y lo que hago Es recordarte Hacemos nuestras copas Y brindemos Por ella Piensa que nunca Existió Que tu recuerdo Se pierda Bueno Quique Ramírez Con tu copa Y brindemos Las penas Olvidaremos Hacemos nuestras copas Y brindemos Por ella Después de todo Es mejor Que no sepa Nuestra pena Para el Hotel Mamarro Para el Hotel Mamarro Hacemos nuestras copas Hacemos nuestras copas Y brindemos Si brindemos Por ella Para olvidar esta pena Hacemos nuestras copas Hacemos nuestras copas Y brindemos Por ella Vamos Chau 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 Chau